Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, siendo siempre nuevo Quiero estar contigo, llamándonos bajo el sol Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, siendo siempre nuevo Quiero estar contigo, llamándonos bajo el sol Quiero estar contigo, contigo de nuevo 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!